Hola amigos de Sporting, bienvenidos a los titulares del día de hoy. La fecha de inicio de las eliminatorias sudamericanas se mantienen hasta el momento para el mes de septiembre con el formato establecido inicialmente señaló la Comebol. Además, el máximo ente del fútbol sudamericano a través de su consejo confirmó que se aprobó el protocolo de prevención de viajes y competiciones con el objetivo que hubo el fútbol continental con todas las garantías y medidas de prevención la Federación Peruana de Fútbol participó esta mañana del Consejo de Comebol reunión a través de videoconferencia en el cual se aprobó por unanimidad el protocolo de recomendaciones médicas para entrenamientos, viajes y competiciones y el manual operativo de llegadas y salidas en aeropuertos. Además, el presidente de la Comebol, Alejandro Domínguez, explicó la importancia de este protocolo. Es fundamental afrontar la reactivación del fútbol con un documento marco de procedimientos y medidas de prevención generales que se pueden aplicar como mínimo común en las diferentes asociaciones miembros. El protocolo ha sido elaborado por la Comisión Médica de la Comebol en colaboración con expertos, epidemiólogos y representantes médicos de cada una de las asociaciones miembro. El ex presidente de Sporting Cristal, Felipe Cantuarias, aseguró que no habría ningún problema en implementar elecciones virtuales en la Federación Peruana de Fútbol. Es muy importante que haya una elección en la Federación para reforzar la institucionalidad del fútbol peruano para que coincida con la nueva etapa de proceso eliminatorio de la selección peruana. Recordemos que el presidente Lozano se ha comprometido en ejecutar y que yo sepa no ha ocurrido cambio de planes y entiendo que es persona respetuosa. En consecuencia la elección se puede hacer mediante el sistema telemático como se hizo en Comebol y como será en el caso del Congreso FIFA que será todo virtual. El sistema de elecciones y designaciones mediante el sistema telemático se puede aplicar sin ningún problema para la elección de la Federación en octubre. Esperemos que sea así. No he conversado con Lozano pero me imagino que estarán pensando la forma de implementar. Él estuvo en la elección de hoy y estuvo bien. Puede ser un modelo que se pueda aplicar aquí en Perú. Y hablando de la Federación, a través de una carta enviada a los clubes de la Liga 1, la Federación Peruana de Fútbol, bajo la palabra de su presidente Agustín Lozano, se ha comprometido a hacer gestiones ante la Comebol y FIFA para poder conseguir los recursos necesarios para solventar el reinicio del fútbol peruano. Hago llegar mis felicitaciones por los esfuerzos que vienen realizando para cumplir con los protocolos que se han implementado para el reinicio de los entrenamientos y competición de la Liga 1. Por el lado de la Federación, asumimos nuestro compromiso de conseguir los recursos necesarios para cubrir los importantes que se han comprometido a financiar el reinicio del campeonato. Para el cual venimos realizando gestiones con la Comebol, FIFA y otros para poder cubrir dicho compromiso, toda vez que conforme les fuera informado en nuestra primera reunión de presidente de clubes de la Liga 1, los ingresos de la Federación se han visto afectados por la emergencia sanitaria que venimos sufriendo no solo en nuestro país sino en el mundo. La gerencia de la Liga 1 y el comité organizador de la Liga que ha sido implementado para poder llevar adelante el control de protocolos de la etapa de entrenamientos y la etapa de competición mantendrá una comunicación permanente con sus instituciones para poder concluir con los procedimientos previos e indispensables para el reinicio de los entrenamientos. El Deportivo Yacuabamba es uno de los nuevos rostros de la presente temporada de la Liga 1 y nunca pensó en encontrarse con una realidad muy complicada debido al receso futbolístico que se dio por el COVID-19. Sin embargo, el elenco de la Libertad tomó la decisión de volver a los entrenamientos lo más pronto posible. En ese sentido, se pudo conocer que los 12 futbolistas que se encuentran en Lima viajarán a Huanchaco el lunes por la mañana. ¿Para qué sucede esto? Los jugadores deberán hacerse por su cuenta las pruebas rápidas y el martes, cuando ya se encuentren instalados en la ciudad trujillana, deberán someterse a la prueba moleculares. Asimismo, los extranjeros que se encuentran en Cajabamba y el comando técnico liderado por el colombiano Néstor Otero también llegarán en lunes a Huanchaco. En cuanto respecta a los acuerdos económicos, se pudo conocer que ya se canceló el sueldo de mayo que viene siendo el 50% del sueldo total. Los miembros del plantel profesional tienen en mente negociar nuevamente para que el porcentaje de descuento se reduzca. El plantel del Sport Boys del Callao se someterá mañana sábado a las pruebas moleculares en las oficinas del club, en el distrito limeño de San Miguel. En esa oportunidad serán 41 integrantes del cuadro rosado que serán el descarte del COVID-19. Entre ellos figuran parte del cuadro técnico, jugadores y comando asistente. Todos, eso sí, del primer equipo. En caso de Marcelo Vivas y sus asistentes, José Colliati y Gustavo Fernández, se realizarán la prueba molecular cuando retornen al Perú, que podría ser la próxima semana. Según lo pudo confirmar el jefe de equipo del Sport Boys, Brian Diche. Las pruebas serán a las 8.30 de la mañana en San Miguel. Son 46 que figuran en la lista que mandamos a la Federación Peruana de Fútbol para la prueba. Pero como José Ortiz está en Chile y parte del comando técnico está en Argentina. Mañana tendremos a 41. Los protocolos ya están manifestados y tenemos buena expectativa con respecto a ello. La idea es volver a los centramientos la semana que viene bajo la supervisión del preparador físico Alfredo Bernal. Raúl Leguía, representante de Solución y Desarrollo, afirmó que en caso la administración de Carlos Moreno sea removida en la próxima Junta de Creadores, el profesor Gregorio Pérez podría volver a la institución crema. Yo hablé con el profesor Gregorio Pérez, le expliqué el tema legal y todo, pero yo dudo que Coril se encuentra atendiendo algún tema económico en este momento. Cualquier contrato que se pueda firmar no es válido. Si esto se regulariza, con la próxima Junta y la salida de Carlos Moreno, el profesor Pérez está el siguiente día en universitario. Sobre dónde entrenará el plantel crema, dijo. La idea es ponerse en favor del club universitario, coordinar situaciones para el que el plantel entrene en Campomar o en el Estadio Monumental. Ante todo debe estar la U, más allá de las situaciones de las administraciones. Entregar la sede significa dar un inventario de todo, además de que los trabajadores de las tres sedes regresen, pero todavía no está autorizado el regreso de ellos a las labores en las sedes. Ante esto último, Solución y Desarrollo emitió un comunicado en donde vuelve a pedir que la U entrene en Campomar. Hemos tomado conocimiento de que Gremco y Moreno han decidido que el primer equipo entrene en las instalaciones deportivas de un club privado. No les interesa el destino del club. Las instalaciones y las canchas de entrenamiento de Campomar se encuentran en óptimas condiciones. Incluso se vienen haciendo labores de desinfección. De la misma forma ocurre con el Estadio Monumental, que gracias a la contribución de socios e hinchas notables ha sido posible su mantenimiento. Está abierta la propuesta a efectos de coordinar el entrenamiento del primer equipo en las instalaciones del club. A falta de anuncio oficial, Jan Desa es el nuevo jugador de Deportivo Binacional, según se publicó en el portal de Líbero. El ex delantero de Lanza Lima llegó a un acuerdo con la dirigencia sureña para sumarse al campeón del fútbol peruano para el reinicio de la Liga 1. Según el periodista Miguel Solís, se adelantó el acuerdo entre Desa y Binacional. Y en Líbero dan por hecho la llegada del atacante Chalaco al vigente campeón del fútbol peruano. Ahora bien, si llega Desa a Binacional, no supone que vaya a jugar la Copa Libertadores. Todavía falta saber si la Comebol admite la posibilidad de que los clubes puedan registrar a sus fichajes para el reinicio de la competición, en fase de grupos o en todo caso en la fase de octava de final. Y este video llega gracias a nuestros hermanos miembros coronados gamers, Williams Crack, Juan Víctor Díaz Zamora, Japallán Huarca, Quique Cardoza, Pedro José Fernando Seminario Feria, César Astete, Mario Aira Picoy, Caficho XDX, Brian Maldonado, Franco Ruiz, Gianfranco Ceballos Payano, Alonso Caballero, Chedar, Eduardo Saldarriaga, Eduard Tafur Uriarte, Cristian Ugarte, André Vázquez Díaz, Ángelo Alejandro Jul Cormeño, Zapatías Rilaf, Alberto Linares, Villanueva Aliancista, Clase de Sei, Valentín Omar Inga Reyes, Miguel A. V.P., que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar entregado de últimas novedades en nuestro golompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del Fueblo Peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.